Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga junto con Artesanías de Colombia, apoyaron la participación de artesanos de 16 municipios del departamento en el taller de codiseño, moda y artesanías que se llevó a cabo en la Universidad de Santander. El objetivo de este tipo de iniciativas es darle herramientas a los artesanos de la provincia santandereana para que conozcan tendencias de diseño, necesidades de los consumidores sofisticados y sobre todo puedan tener una oferta muchísimo más atractiva. Es muy importante que la Cámara de Comercio y las artesanías de Colombia están prestando este apoyo tan grande, porque es incentivar y es motivar y es desarrollar nuevos productos. La Cámara de Comercio es demasiado importante para nosotros, es un pilar para nosotros los artesanos. Es importante en el centro de que nosotros comenzamos a aprovechar este tipo de programas. Nosotros tenemos desarrollo. Atención, renueve y actualice su matrícula mercantil y evite sanciones que podrán ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1727 de 2014. Comuníquese a la línea telefónica 652-7000, extensión 601.